Celta, Docker, Docker y Celta, en el sentimiento Y siendo despierto, triste pero acuerdes con recuerdo Y por las noches se reconocha de mi ser Porque lo nuestro no lo pudo ver nacer Y puede ser desvanecí, volví a caer Y yo sin ver pude avanzar Sin el pensar asesinar nuestras memorias Y tras la luna fueron varias, pude ver y pude ser lo que buscabas Sé que notabas mis palabras dirigidas hacia ti solo por ti No te mentí yo me arrepiento, escupo las palabras hacia el viento Con dolor porque el acento corazón no da razón, hoy ya no existe Si me metiste no lo sé ya no me importa, solo brota este dolor mi ser soporta la derrota No te entre lienzo que aun te pienso y te lo plasmo con mi sangre que me arrojes rebajada por la mierda Y entre bajadas al abismo siempre sigo siendo el mismo, mi sentimiento no lo miento Te lo grito, con todo el corazón vagado el nido, sin un sentido en rectitud y solo tu serás la luz de mi camino Y como un niño solo brinco cuando digo que te quiero y que te quedes tu conmigo Hoy solo digo que me arrepiento Otro segundo sin poder retroceder y recordarte las palabras que algún día te mencioné El amarte se ha perdido porque tienes mil motivos para aquí dejarme solo Y navegando sobre el llanto solo aguanto aquellas noches tan bohemias Y derramando lágrimas y páginas ya se consumen Aquel resumen de tu amor fue lo mejor que me ha pasado Están pasando los minutos me arrepiento de mis actos y ya estoy harto no puedo vivir sin ti El matiz se va perdiendo estoy sintiendo que me muero muy por dentro Y que muy dentro el corazón resucitó aquella esperanza Pero muere cada día porque se va la confianza Varios errores los que tuve y nunca supe las razones para que tu te alejaras Y las palabras no sirvieron te llené de decepciones Las canciones solo queda el expresarte lo que siento Y no te miento cuando te escribo un te quiero Cuando te escribo un te quiero